Al fin clasificaron. Tras 7 años de no poder avanzar a la siguiente instancia, Diestrongest está en la llave mano a mano de la Copa Libertadores. ¡Nos vamos a salvar! ¡Nos vamos a salvar! La última vez que los atigrados clasificaron a esta instancia fue en 2017. En ese año, el Tigre jugó ante el Anus en este mano a mano, perdiendo 2 a 1 con marcador global a favor de los argentinos. En esta temporada 2024, el Tigre tendrá la posibilidad de hacer historia, ya que nunca pasó a los cuartos de final. Si bien es cierto, ya está en octavos, pasar a cuartos es la deuda histórica que el Tigre tiene que saldar. Diestrongest ya está dentro de los octavos de final, pero le falta un partido en fase de grupos. Este partido será ante el gremio en Porto Alegre, partido programado en principio para el 29 de mayo. En ese encuentro, se definirá si Diestrongest clasifica como primero o como segundo del grupo. Clasificar los octavos de final como puntero de tu zona te garantiza jugar contra un segundo de otro grupo, entendiendo por supuesto que será de menor calibre. Las llaves y los cruces de los octavos de final se confeccionarán mediante un sorteo. En el bolillero número 1 estarán todos los punteros de cada grupo y en el bolillero 2 los segundos. Este sorteo se realizará el 3 de junio. En esa fecha, el Tigre conocerá a su rival. De momento ya hay algunos clasificados junto con Diestrongest, siendo estos equipos, por ejemplo, River Plate de Argentina, Nacional de Uruguay, Atlético Mineiro y San Pablo de Brasil, Talleres de Argentina y el Gigante Palmeiras. ¿Con qué equipo te gustaría ver a Diestrongest competir en los octavos de Libertadores?